Música Chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, un día espectacular Bueno, esa historia de Janice Moon está impresionante Cosa que me tocó pausar porque la temperatura se me estaba subiendo Dios mío Pero ya me desahogue ¿Cómo la ven? Capítulo 8 Es que esa Janice Moon es terrible Janice Moon, ella tiene una forma de llegar de manera psicológica increíble La historia está impresionante ¿Cómo la ven? Capítulo 8 Terry y Candy siguen dejándose ver por todos los lados juntos De fiesta en fiesta, etcétera, etcétera Terry, amor Me gusta esta vida de Socialit Pero yo quiero trabajar Buscaré trabajo en otro hospital Amor no es necesario Yo te compraré todo lo que necesites Conmigo no te hará falta nada Algo como esto A Cuca le caería como anillo al dedo Quedarse en su casa sin hacer nada Dios mío ¿Cuántas mujeres no quisieran estar así? Olga saneando en sus casas Pero bueno Y si alguna mujer lo hace no pasa nada Eso no tiene nada de malo Hay mujeres que entregan su vida al hogar Y bueno Son felices Lo importante es la felicidad El amor Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Lo sé, cariño Pero no me gusta estar así sin hacer nada Necesito trabajar Para que trabaje Mira, Candy Lo que pasa es que Regresando de Chicago De lo de la fiesta de tu cumpleaños Empezará la gira Por todo el sur de Estados Unidos Y yo quiero que vengas conmigo Por favor Regresando de la gira Buscas un trabajo Si es que así lo deseas Mira, Candy Robert me dijo Que en el asilo de ancianos Donde está tu padre Está en crecimiento Y siempre solicitan personal Como ves Si te llevo cuando regresemos de la gira Quizás te guste trabajar allí Si, claro Al día siguiente van Al asilo Solo para conocer el lugar Y es un lujoso asilo Donde viven ancianos Adinerados O que alguna vez fueron famosos Arkham Asilo Señor William La señorita Candy Quiere hablar con usted Si Dile que pase Albert Espero no importunarte No te quitaré mucho tiempo para ti Tengo todo el tiempo del mundo pequeño Candy se sienta en las piernas de Albert Y le cuenta Sobre la proposición De acompañar a Terry En la gira por el sur de Europa ¿Qué opinas? Bueno Yo pienso que no tiene nada de malo Que lo acompañe Es pequeña Pero Como irás Como su novia Su amante O su esposa La verdad Yo me sentiría más tranquilo Que fueras como su esposa Si te vas así Nomás con él Puede ser que él Así nomás te deje Sin embargo Si te quieres ir así con él Tienes mi apoyo Piénsalo bien De acuerdo Albert Salúdame A Miroslava Ya tiene harto que no la veo Deberíamos de juntarnos los cuatro a cenar Bueno querida Candy Es que no te había contado Que Miroslava y yo terminamos ¿Qué? ¿Pero por qué ustedes dos se querían mucho? ¿Qué ha pasado? Pues No sé si deba contarte Candy Pequeña Por favor Albert Cuéntame Todos queremos saber en el canal Pero que chismosos Eres curiosita pequeña Ella quería casarse Y tener hijos Y yo aún no estoy preparado Para el matrimonio Candy Allí fue donde me di cuenta Que no la amaba lo suficiente Y ella se dio cuenta de eso Y se fue de regreso A Ucrania con su familia Dijo que lo único Que la detenía aquí En Europa Era yo Y al terminar pues Yo ya no tenía nada Que hacer aquí ¿Y cómo estás Albert? Preguntó Candy Estoy bien Aunque no tengo que No te niego Que la extraño Ya me había acostumbrado A ella Pero en fin Nuevos horizontes Vendrán Se dan un afectuoso abrazo En señal de apoyo Y comprensión mutua Y dice La tía abuela Ya tiene todo listo Para tu fiesta Candy Es una buena ocasión Para presentar a Terry Oficialmente Con toda la familia Andri Yo parto En dos días Para allá Me supongo Que tú Te irás Después con Terry ¿O qué planes tienes? No sé Tengo que hablarlo Con Terry Está bien pequeña Solo manténme informado De tus planes ¿De acuerdo? Sí Albert Beso en la mejilla Se despidieron Nos vemos Nos vemos pequeña Candy tenía aproximadamente Una hora Que se había ido Cuando le dice La secretaria Señor William El joven Terrence Granchester Quiere hablar con usted Sí Dile que pase Hola Terry Hola Albert ¿Quieres tomar algo? Sí Un whisky porfa Y bien Dime ¿Qué te trae Por acá pequeño? Bueno pues Es que quiero pedir La mano de Candy El día de su cumpleaños ¿Quieres quitarle La mano a Candy? No Nomás pedirle la mano Cuidadito con cortarle La mano a Candy Porque te reviento No Albert Pequeño Yo sé Te estoy tomando del pelo Pero tú y Candy Apenas tienen seis meses De novios Pequeño ¿No crees Que es algo precipitado? ¿Estás seguro Terry? No creo que sea precipitado Porque estoy seguro De que la amo Que quiero que sea La madre de mis hijos ¿Ella qué dice? Pues aún no le hago La propuesta ¿Cómo? Soy yo Dime No pues soy yo El que no le hago La propuesta Pues quería primero Tu opinión Albert Mira ¿Cómo ves si mejor El día de su cumpleaños Le haces la pregunta De que si quiere casarse contigo Y si te dice que sí Se anuncia a la familia Y se programa otro día Para pedir la mano formalmente Pero tiene que venir tu padre Junto contigo A pedir la mano Y después Cuando venga tu padre A pedir la mano Se proponga la fecha De la boda Albert Me la estás alargando Un más Es para que los dos Tengan suficiente tiempo Para pensarlo bien Está bien Albert Terry se retira De la oficina De Albert Y va al departamento De Candy Y acuerdan En que se irá Junto con Albert A la mansión Andri Porque si la tía abuela Los llega Los ve llegar solos Va a pegar el grito En el cielo Dios mío Pero ustedes ¿Qué están haciendo? La tía Elroy ¿Cómo la ven? Lo que no saben Ni Albert Ni Candy Ni mucho menos Terry Es que la tía Elroy Ha invitado a varios chicos Cazaderos Muy buenos partidos Para que hagan Su luchita Para conquistar a Candy Unos Triples PP Y también Había llevado Al primo De Cheyenne Que estaba Súper acuerpado Y musculoso Y tenía cuadros En el abdomen ¿Cómo lo ven? Y tenía unas pompas De maravilla Parecían Dos globitos Y todas las chicas Se lanzaban a agarrar La cola Pero él se ponía bravo Y ellas Estaban enamoradas Esto lo hizo Porque tanto Elisa Y Neil Se encargaron De decirle Cosas negativas Del joven Terrence Pero lo que no le dijeron Es que era noble Y que era heredero Del ducado Grantchester En Londres Los paladines De Candy Solo dijeron Que Terrence Fue su compañero De clases En el Real Colegio San Pablo Y nada más Candy llega feliz A la mansión Ande Y en Chicago Del brazo De los dos hombres Que más ama Sobre este mundo Su padre adoptivo Hermano Confidente Su apoyo incondicional Albert Y su media naranja Su alma gemela El amor de su vida Su novio Y su mejor amigo El futuro esposo Compañero de vida Y padre De sus futuros hijos Terry Lo reciben amablemente A excepción de Archie Que nunca le cayó bien Ese tipo Annie y Patty Lo miran con miedo Elisa lo mira Con mucho interés Neil lo ve Con indiferencia Steer Es el que lo trata Muy bien La expatriarca Se acerca Y antes de que Pueda decir algo Albert Que conoce muy bien La tía abuela Le dice Te presento Ateras Grantchester Hijo del duque Richard Grantchester Sobrino de la reina Isabela de Inglaterra Sexto en la línea De la corona inglesa A Terry No le gustó mucho Esa presentación Pero imagino que Albert Era su mejor amigo Seguramente tendría Buenos motivos Para hacerlo Pero como Sí Mira Mira Te presento A Terry Ateras Grantchester Hijo del duque La tía abuela La tía abuela Tiene reflejada Los signos Pesos en el ojo Los ojos Serán verdes Del dinero A la tía abuela Le brillaban los ojos Dios mío Pues como a todos Ya saben Siempre había sido Su deseo Que los Andri Emparentaran con la nobleza inglesa Y ahora Y ahora Gracias a su querida Sofrina Candy Quiero decirle que hizo Nada con ese joven noble Es mío Le encantaba para Candy Es perfecto ese muchacho Decían Su cabeza Gracias joven Terrence Si gusta Seguir a la sirvienta Para que le indique Dónde está su habitación Lo veo en la noche Para cenar Terry no quería cenar con ella Sopa de langosta La tía Elroy Siempre comía Sancocho de gallina Pero Eso lo veremos después ¿Cómo la ven? Lo veo en la noche Para cenar Señor Terry Resulta que la habitación De Terry Está enfrente De la de Candy Todo el día Llovió Y Terry Se siente como Un león Enjaulado En la mansión Andri Andri Hola Pequeño Pequeña Minúsculo Que en cuanto Deja de llover Sale a pasear Con Candy En el centro De la ciudad De Chicago Y Pasan por una nevería Y le dice Vamos a comprar nieve Es una deuda Que tengo pendiente Saldar contigo Pecas Deuda saldada Nuestro megafilm Tengo una deuda Pendiente contigo Pecas Te la debo Desde aquel día Que Albert Me llevó A tu departamento ¿Para qué Curaras la herida? Ah sí Es verdad Dese Candy Sonriendo Candy Exige una nieve De chocolate Y Terry Una de fresas Con chispa De chocolate Y con chispa De guam Y Salen de la nevería Y apenas Le van A dar Una probada A la nieve Pasa un camión Y pisa Un charro de agua Empapando a Candy Y a Terry De agua sucia Con lodo Y el lodo Le chispeó a Terry En los ojos Dios mío Y no podía ver nada Ay no veo Candy No veo ¿Qué fue? Y Otra chispeada De agua Con otro coche Que pasó A toda velocidad Le limpió La cara Desgraciados Agua sucia Terry Se pone rojo De coraje Y arroja La nieve Y grita Hijo de puta Candy jamás Había escuchado Terry Hicieron una mala palabra Pero estaba riendo Divertida Al ver Al elegante Hombre inglés Completamente mojado Del agua Enlodada Él voltea a ver a Candy Y ella tiene la cara Llena de agua Con todo Y su vestido Color crema Está totalmente mojado Hace que se le Transparente El sostén Y se le salten Sus bellos pezones Este hecho Hace que Terry Se le pase el coraje Y piensa No puedo creer Que así como Está de sucia Con lodo Se vea tan sexy La abraza Y besa Apasionadamente Candy aún sostiene Su cono Y la bola de nieve Cae al suelo Mientras Siente los suaves Labios de Terry Van a una Exclusiva tienda Departamental Se compran ropa Y se van a un hotel Para bañarse Y cambiarse Ya que no Podían regresar A la mansión André Todos sucios Y porquerías Y llenos de lodo Y bacterias Querida Candy ¿Me dejas bañarme contigo? Candy es enrojada Le dice Amor Aún no estoy lista Para semejante intimidad Entiendo Dice Terry Así que los chicos Se bañan por separado Respetándose Uno al otro Hasta que Terry No puede más Toma a Candy Entre Toma a Candy Entre sus brazos Y la besa Como nunca La había besado La besa Como nunca La había besado Como si esta Es la última vez Que pudiera hacerlo Candy Está desnuda Solo trae La toalla Envuelta Terry También Candy Siente El miembro De su hombre Rosar Contra ella La toalla Se le ha abierto Los dos Recién Bañados Los dos Recién Bañados Y desnudos Disfrutan De sus cuerpos Eh chicos Chicas Espérenme Dos segundos Que el gato Se me metió Atra del computador Y me va A jalar los cables Espérenme Eso nunca me ocurre Pero Espérenme Que este gato Mejor dicho Espérenme Perdónenme La La molestia No me demoro Probando Probando Un, dos, tres Bueno Volví El gato Me desconectó Todo Y tuve que Volver a conectar Y Me dejó un pequeño Detallito Pero no Ya lo arreglé Lo que pasa Es que el gato Para los que me conocen Y ven Cuánta porquería Su Ja 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 Yo tenía un gato Y el gato Me lo atropellaron Porque siempre Era con la cosa De salirse Y bueno Ese mismo día Reemplacé Mi gato Por otro gato Y ya Está en la fecha De poderlo Esterilizar Entonces Se le he cuidado más Lo he bañado Más seguido Y así Lo he querido Lo he consentido Pero Si lo he criado Muy bien Hasta que Mejor dicho No lo dejo Ni salir a la calle Porque mejor dicho Se va a salir Y si me da rabia Le digo Eche para adentro Cosa así Y Que Hoy lo Lo esterilizaron Es una hembra Entonces voy a mirar Si más adelante Para en 10 días Me habrá bien Que me regale Una gata Un gato Un gatito Tiene un gatito mono Parece el que yo tenía antes Y con el fin Lo va a conseguir Con el fin De tener los dos gatos Para que se acompañen Para que no se sientan solos Porque la soledad Muy brava Entonces Teniendo dos gatos Ya ellos no tienen por qué salir Que pongan a jugar ahí O si Si van a dialogar Pues que dialoguen Jaja Para no decir Que es que lo tengo aquí Encarcelado al gato La casa siempre Pues Si Él puede caminar bien por ahí Entonces ya con su compañero Pues Ya la cosa cambia Solo esperar Si el otro gato se adapta Porque el gato ya Tiene la misma edad de ella Pero nunca Ha estado conmigo O sea Ese es el detalle Y ahora si sigamos Con la historia Es que fue culpa del gato No mía Ya no los molesto Madá Y volvió el gato Dios mío Otra vez Bueno sigamos A ver qué pasa Aló Aló Un dos tres Probando Probando Un dos tres Si ahí sigue el audio Es que carajo Como que se empieza a dañar Las ondas Son dos tres Probando Probando Un dos tres Si ya Como que ya Bueno Y su preso Si la besa Como si nunca La hubiera besado Como si Esta es la última vez Que pudiera hacerlo Candy está desnuda Solo trae la toalla En vuelta Terry también Terry también Candy siente el miembro De su hombre Rosar contra ella La toalla Se le ha abierto Los dos recién bañados Y desnudos Disfrutan de sus cuerpos El hombre quiere abrir Las piernas Pero Candy Las aprieta más Al sentir la insistencia De Terry Candy No puede resistirse más Abre sus puernas Abre sus piernas Y deja poseer Por su hombre El lambe La intimidad De Candy La disfruta Como si fuera miel Ella trata De no hacer ruidos Pero es imposible Así que Terry Hace que Candy Grite de placer Después Él sube Sobre ella Y le hace el amor Hasta el punto Que ahora Es Terry El que tiene Un orgasmo Que lo hace Desvanecerse Sobre Candy A pesar del peso Del hombre Candy se siente Cómoda Con él Sobre ella Tras unos minutos De tomar aire Terry Quiere hacerlo De nuevo Pero Candy Le dice que no Que ya es hora De irse a la mansión Andry Al principio Terry Se pone serio Pero después Dice Está bien Pecosa Como tú digas Pero no te preocupes Pequeña Cuando nos casemos Me voy a desquitar Dándole una tierna sonrisa Y suspirando Profundamente Candy A ver los ojos Como platos Cuando escucho Lo que Terry dijo Cuando nos casemos Cuando nos casemos Ya vestidos Salen del hotel Y se van A la mansión Andry Llegan muy contentos Elisa Se pudre de envidia No puede creer Que Candy La huérfana La que fue sirvienta En su casa Que limpiaba Pisos Hincada de rodillas Y limpiaba Los excrementos De los caballos Ahora sería La futura duquesa De Grantchester Así que piensa Por mi cuenta Corre que la maldita Huérfana No se casa Con Terrence Y sé exactamente Cómo evitarlo Tía abuela ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro Elisa Dime Creo que ahora Candy va a casarse Con un noble Y se ve muy feliz Debería usted De darle Un regalo Muy especial ¿De qué hablas Elisa? Pues te revelaré El secreto Que usted ha guardado Todos estos años Pienso que sería Un buen regalo De cumpleaños Para Candy Y para las demás Familias también Si Elisa De hecho Ya había estado pensando Creo que ya es hora De que sepa la verdad Dice la tía Alroyd Al día siguiente Ya es la fiesta De cumpleaños Candy Muchos jóvenes Cazaderos asisten Terra al principio Está celoso Pero Candy le dice No se preocupe Que su corazón Le pertenece a él Además Albert Le dice No te preocupes Hermano Candy está muy enamorada De ti Ninguno de ellos Te podrá quitar Aunque lo intentarán Esas palabras Le dan mucha seguridad A Terry Entre los invitados Llega el señor García Con su esposa Kelly Su esposa El señor García Con su esposa Kelly Habían llegado De un buen puerto Como la ven La que alguna vez Fue maestra Maestra de modales De Candy La que alguna vez Hizo Tres para tres Y no volvió Y no volvió Me traicionó La rubia Ya sabía Que el señor García Se había casado Con Kelly O sea Que le importa Ya que ellos Nunca dejaron De tener comunicación Mediante cartas El señor García La del puerto Yo pensé que el puerto Estaba destruido No pequeño Todos cenan Bailan Disfrutan De una agradable fiesta Candy se siente Soñada 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 Moonlight Girl 86 Están felices Con su hombre El hombre que yo amo Sabe que lo amo Celoso Posesivo Y enojón Pero aún así Lo amo Decía Candy Abrazándolo tiernamente Todo el tiempo Se miraban dulcemente Absolutamente Todos los presentes Se dieron cuenta Que Candy y Terry Estaban profundamente Enamorados Completamente Enamorados Sintiendo morbo Por primera vez Y por primera vez Tocándose Al final de la fiesta Todos los invitados Se habían retirado Con excepción De la familia Andri En eso George dice Familia Andri Por favor De tomar asiento La señora Ellroy Tiene una noticia Que darles Patián Y se tomaron De las manos Muy contenta Ya que Pensaron Que sería el anuncio Del compromiso Entre Candy y Terry Pero por desgracia No fue así Estimada familia Como ya es De su conocimiento Hace unos años Hace unos años Anthony Brower Andri Tuvo un accidente A todos se les informó Que había fallecido Pero no fue así Él había quedado Cuadraplejico No podía mover Ni una extremidad De su cuerpo Él no quiso Que la familia Lo viera En esas condiciones Por eso es que Prefirió hacerse Pasar por muerto Y exiliarse Y exiliarse Para intentar recuperarse Una vez recuperado Y regresar a la familia Sus padres Ancianos Y yo tuvimos Que apoyarlo Ahora todos sabemos Que Candy y Anthony Fueron muy amigos Así que querida Candy Este es mi regalo De cumpleaños Anthony está vivo Y recuperado Al cien por ciento Allí en adelante Todo se presenta Anthony estaba más alto Y ya era todo un hombre La palabra hermoso Se queda corta Parece a un mismísimo Querubín bajado del cielo Candy sin más Se desmaya Candy Candy despierta por favor Una voz suave Le hace reaccionar Ella está sentada En un sofá Y Anthony Hincado de rodillas Sosteniéndole la mano Hola Candy Mi dulce Candy La chica se levanta Y lo abraza fuertemente Y empieza a llorar Como una niña pequeña No lo puedo creer Anthony Estás vivo Te he reparado Unos cuantos pasos De ellos Siente unos enormes Celos Pero al mismo tiempo Siente miedo De perder a Candy Porque él sabía Que Candy Estuvo muy enamorada De ese hombre Y que la única razón Por la que se habían separado Fue la supuesta muerte Pero él Ese fantasma Había vuelto Fantasma Dije Anthony la toma de la mano Y se la lleva Al jardín Candy Ni siquiera Voltea a ver a Terry Es más Se ha olvidado Completamente De él La chica Tiene muchas preguntas Que hacer Y quiere respuestas Terrence Empieza a caminar Hacia ellos Candy Era su novia Y no permitiría Que un fantasma Se la quitara Albert ve la intención De Terry Y lo alcanza Y lo sostiene Del brazo Y le dice Por favor amigo Dale espacio a Candy Ella es tu novia Me consta Que está súper enamorada De ti Anthony fue su novia Hace tantos años Que créeme Ella Ya no lo ama Solo lo ve Como un hermoso recuerdo Y nada más Solo aguanta un poco Por favor Le ruego a Albert Está bien Albert Con cara de pocos amigos En eso se acercó a Elisa Con el veneno listo Para disparar Un más venenoso Que Patia La que denunció Mi canal Como la ven Y todas esas Artimeñas De las chicas Que publicaron Mis fotos en Facebook Como la ven Tenía Todo su veneno Listo para Disparar Esta va loca 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 Era Elisa Estaba loca Casi loca 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 Elisa Con su veneno Un veneno Más poderoso Que El de la viuda Negra Que el de la Mambe Negra Como la ves Si la ves Pero ya se Me alegra Que Anthony y Candy se reencuentren. Ahora sí van a poder continuar con lo que dejaron pendiente. El día que supuestamente falleció Anthony era su fiesta de compromiso. Sospecho, querido Terrence, que vas a tener que buscarte otra novia para casarte. —Cállate, Elisa, dice Albert, y retírate, por favor, o te reviento. —¿Qué estás diciéndole a la niña, Albert? —Tía Aeroid, ella está faltando al respeto aquí. —Sí, pero tú no me amedrantes la niña. —Pues, no. —Pero tía Aeroid, está molestando. —¿Qué es eso? —¿Qué es lo que vas a decir tú? —Tú, ¿qué es lo que? Cuidadito. —Era una confusión de palabras. —¡Una encrucijada! —¡Un teorema! —¡Una sopa de letras! —¡Ja, ja, ja! —¡Cállate, Elisa, y retírate, por favor! —¡Retírate, Elisa, haz lo que dice Albert! —De verdad, creo que también fuiste grosera. —Tío loco. —Lo comento porque yo no tengo novio y estoy en edad de merecer. —¿Qué dices, Terrence? —Lo que digo es que si, en dado caso, eso me llegara a ocurrir, te aseguro que preferiría quedarme solo el resto de mi vida. —Se retira de allí y se acerca a la ventana, dejando a Elisa con la boca abierta. —¡Avierta! —¡Ni creas que yo seré como en A Través de la Vida, que me metí contigo! —¡Este es otro universo, así que no me das asco! —¡Lo dijo Terrence! —¡Ah, la víbora venenosa! —Y Elisa con la boca abierta, ¡ajá! —¡Ay, Dios mío! —Y Albert riendo a sus adentros. —Albert reiría algo así como... —¡Jo, jo, 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 jo! —¡Jo, jo, 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 jo! —¡Pequequequeño, oño, oño! —¡Jo, jo, jo, jo! —Albert se reía para sus adentros. —Entonces Terry, ya parado en la ventana, ve algo en el jardín que hace que su corazón se destroce en mil pedazos. —¡Antoni está besando en los labios a Candy! —¡Dios mío! —Ella no pone resistencia alguna, corre y se va a su habitación para que nadie lo vea llorar. —¡Esta que arde de celos! —Al día siguiente Terrence levanta y pregunta a la sirvienta dónde está Candy, la señorita Candy está en el jardín donde están las rosas. Terrence acerca a ella y le dice, me voy para New York. La chica dice, ¿ya tan pronto? —Dijimos que nos quedaríamos una semana. —Sí, pero... —Ya no quiero estar aquí ni un minuto más, me voy. —Bueno, espera, voy por mis cosas y me iré contigo, es mejor que no lo hagas. —¿Pero qué dices, amor? —Ayer te vi besándote con Antony, está claro que ustedes dos aún se aman, no quiero ser la causa de su separación. —Pero Terrence, tú eres mi novio. —Antony lo fue hace mucho tiempo, cuando solo éramos unos adolescentes, ahora soy una mujer y te amo a ti, y me iré contigo. —No, Candy, es mejor que no. —Pero, ¿por qué si ya te dije que te amo a ti? —Candy comienza a derramar lágrimas. —Te lloré todo un río. —Candy, te amo, pero quiero que seas mía. —Que no pienses en nadie más. —Prefiero que arregles las cosas con Antony después. —A ver qué pasa. —Terry, ¿estás terminando conmigo? —Sí, Candy, es lo mejor. —Candy no puede creer lo que está sucediendo. —Terrence comienza a avanzar hacia la salida de la propiedad. —Candy dice. —Bueno, entonces, déjame acompañarte a la estación. —No, por favor, sería más triste. —Candy le abraza por la espalda y dice. —Terry, déjame estar así un momento, amor mío. —Terry siente como su camisa se humidece con las lágrimas. —De Candy. —Él se voltea y le dice. —Candy, nunca dudes de mi amor por ti. —Te amo, pero como ya te dije, te quiero para mí solo. Solo quiero estar yo en tu corazón. Me iré de gira y después de eso nos volveremos a encontrar y me dirás. —¿Qué has decidido? ¿Estás de acuerdo? —Sí, estoy de acuerdo. Acto seguido, Terry le da un beso en la frente y se va dejando a Candy sumamente afectada. —Ya es la hora del almuerzo y todos en la mansión toman asiento. La tía Alroy dice. —Candy, ¿dónde está tu novio, el futuro duque? Se fue, tía, porque recuerda que le dijo que el primo… Recuerda que le dijo que, por el momento, es actor y se va de gira por el sur de América. Y le surgió un imprevisto y se tuvo que ir. —El entrevisto se llama Anthony. —Le dice Rian Donil. —Le da un codazo a Anthony, el cual se lo suspira y agacha la cabeza, sabe que por su culpa Terry el novio de Candy se fue. Albert pregunta. —¿Y cómo se llama la obra? —Otelo. —Vaya, es una obra muy intensa. ¿Y a qué ciudades irá? —Pues a Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Florida, Tennessee, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Kentucky. —¿Kentucky? Me fascina ir a Kentucky a comer. —No, pero Kentucky, tú sabes. Por eso la gira dura varios meses. Pensé que te irías con él. —No. —Yo pensé también que te irías con él. ¿Por qué no fuiste? —Pregunta Elisa, la malvada llena de veneno. —¡Más veneno que el de Patia! Candy no puede evitar pensar que por culpa de Anthony, por lo que hizo de besarla sin su consentimiento ella estaba muy molesta con él. —Así que ya no puede más. Y explota. —Anthony, eres muy egoísta. —¿Cómo pudiste hacernos esto de engañarnos? —Si vieras cómo sufrí, incluso llegué a desear la muerte. —Quería morir. —Sentía que no podía vivir sin ti. —¿Y ahora resulta que estabas vivo? —¿Hubieras tenido compasión de mí? —Al menos me hubieras enviado una carta diciendo que estabas vivo, pero que por el momento no deseabas verme o cualquier mentira. —¿Pero me hubieras dicho que estabas vivo? —¿Y ahora apareces de la nada y quieres que yo te reciba con los brazos abiertos y con una sonrisa? —Pues no, Anthony. —Y escúchame bien. —No quiero verte nunca más, mentiroso. —Me voy. —Me largo de esta casa. —Todos estaban sorprendidos de la actitud de Candy. —Tanto así que la tía Arroyd y Albert no dicen absolutamente nada, solo se quedan mirando atónitos. —Ani que conocía a Candy desde bebés, jamás había visto una actitud así de Candy. —Albert se levanta de la mesa y tras Candy. —Querida Candy, según cómo me cuentas las cosas, Terry no termina la relación definitivamente. —Te está dando tiempo para que tú pienses bien las cosas. —Él está enamorado de ti y quiere casarse contigo. —Me lo dijo antes de venir a Chicago. —Pero quiere que tú estés segura de que solo lo amas a él. —Candy llora y llora. —Por favor, pequeña. —No llores. —No llores, por favor, pecosa. —Recuerda que eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. —Candy trata de sonreír, pero no puede, dice. —Regresaré a mi vida de antes. —Buscaré un trabajo en algún hospital. —Y seguiré adelante. —Albert admira mucho a Candy y ella no se deja vencer por las pruebas que da la vida. —Ya que no es una niña, ahora es una mujer independiente que tiene la capacidad de salir adelante por sí sola. —Va al asilo al cual Terry la había llevado anteriormente la rubia. —Platicó con el administrador y la aceptaron para trabajar de enfermera allí, en el asilo de ancianos en… —New York.